Una película de ciencia ficción, Icarie XB1. Es una película checa, de Checoslovaquia, de 1963. Tiene una duración de 88 minutos. El director, los actores, el fotógrafo, la música... Todos serán nombres checoslovacos, pero son de difícil pronunciación. Haré todo lo posible. La dirección es de Indrich Polak. Guión también del mismo Indrich Polak, Pavel Juracek, y basado en la novela de Stanislav Lau, que es La nube de Magallanes. La música es Sdenek Liska, fotografía de Jan Kalis y Sasha Rasilov. El género es ciencia ficción y una aventura espacial. En esta película estamos en 2163. Y la tripulación de una nave espacial busca un planeta que sea más habitable del que viene, que es la Tierra. Por lo tanto, la película transcurre en la segunda mitad del siglo XXII, a bordo de la nave espacial Icarie XB1. Se dirigen a la constelación Alpha Centauri para buscar en ella una nueva forma de vida extraterrestre. Aunque el viaje dura, representa unos 28 meses, claro, en la Tierra es como si hubieran pasado 15 años. Las relaciones en la tripulación son magníficas, aunque comienzan a ser difíciles a medida que se alejan de la Tierra. Durante el viaje, 40 científicos de todos los países aprenden a convivir juntos y a afrontar varias aventuras. Entre ellas, el encuentro con una nave espacial del siglo XX, la inestabilidad mental de uno de los tripulantes, de los pasajeros, y la aparición de unos síntomas radiactivos ligados a una estrella negra, lo que viene a ser el agujero negro del espacio. Todo ello da lugar al guión de esta película. Bueno, esta película nos viene de Checoslovaquia y ha sido a criterio de los críticos en su momento que opinaban que era un injustificado olvido. Hoy por hoy se puede ver en la plataforma Filmin. Puede deberse que precisamente eso, que en 1963 existía el telón de acero de la URSS, una frontera física e ideológica, y que fue el emblema precisamente, ya lo he dicho antes, de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Nos tenemos que situar para entender esta película en que en 1961, pues Yuri Gagarin ya fue un cosmonauta y un piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, logrando un hito importante en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Tampoco hay que olvidar el satélite Sputnik. El argumento escogido contenía elementos claramente ideológicos. El futuro, evidentemente, descrito es una sociedad socialista ideal, sin capitalistas, sin propiedad privada. Eso sí, el jefe de la tripulación es ruso. Ikari, por lo tanto, es una aventura espacial, pero, atención, en blanco y negro. Entonces, los aficionados al cine que tengan repelús al blanco y negro, pues lo tienen difícil, pero yo creo que les pediría un gran esfuerzo para que intentaran Open Mind y, bueno, deleitarse con esta película. Una de las características más destacables de esta película checoslovaca es el diseño de la nave y de los interiores de la nave. Son tan interesantes que se dice que Stanley Kubrick ya en su momento para hacer la película Odisea Espacial 2001, bueno, pues que se inspiró en ella. Incluso a Riley Scott. La película de 2001, ya sabéis que es en el año 1968, o sea, cinco años después de esta película checoslovaca. Aún así, necesitaban, quiero decir, los diseñadores, ¿verdad? necesitaban mucha imaginación para diseñar todos los elementos. Pero tampoco, claro, estos diseñadores checos no disponían de material en ciencia ficción, ¿no? De claros referentes en materia de ciencia ficción. Los detalles de diseño de los pasillos, la iluminación, los trajes espaciales, la frialdad de muchas escenas y la nave de reconocimiento, bueno, pues hicieron todo lo posible para dar esa ambientación, bueno, que nos podríamos imaginar que sería en el 2163, ¿verdad? contactaron para ello con el pintor y escenógrafo Zdenek Seili, que colaboró con el vestuario. Y también contactaron con un pintor surrealista checo llamado Josef Itzler para el diseño de las armas. El director Pollack pudo, evidentemente, dar rienda suelta a una exigente perfección. Bueno, al no disponer de datos referentes a los programas espaciales americanos, pues consultó a cada técnico y a cada aspecto técnico, a cada técnico profesional y a cada aspecto técnico con el programa soviético. Un detalle que me ha hecho gracia ha sido un robot que sale, un robot llamado Robin, al que le dan el papel principal de las pinceladas de humor. El robot se parece al que sale en el planeta prohibido. Hay un dato curioso y es que se habla de la teoría de la relatividad espacial. Y otro detalle muy importante es que aparece el primer bebé que nace en el espacio. Bueno, también sucedió en la película 2001 y hay una reciente que me encantó a mí que se llama High Life de la directora Claire Denise con Robert Pattinson. Muy interesante, muy a tener en cuenta. La banda sonora contaron con la persona de Zdenek-Linska. Compuso una partitura muy novedosa, a mitad de camino entre la música y el song design. Es melancólica, pero no es de extrañar. No es de extrañar porque, por ejemplo, los rusos, en fin, no son la alegría de la huerta. Y para aclarar un poco la influencia soviética que ejercían en los países del telón de acero, además, claro, pues, influyeron en una cultura que tenían prohibido las manifestaciones tales como una sonrisa, un gesto de afecto entre parejas, entre matrimonios, porque, claro, ellos piensan que otras personas no tienen por qué saber nada de tu vida privada. De modo que las sonrisas y las demostraciones de afecto producen una incomodidad bastante fuerte. Con todo ello, pues, podemos situarnos emocionalmente ante esta película. Para esta película, al final, al final, pues, bueno, casi a los pocos años o meses, tuvo su distribución americana con el magnate Sam Arkov. Como fue su costumbre, manipuló la película, cambió los diálogos y llegó hasta cambiar el nombre de los autores y de los actores. Por ejemplo, el actor y el director, Indriks Polak, se convierte en Jack Polak, Pavel Juracek, Paul Jurics, en fin, y las actrices, pues, también, les cambió el nombre. El nombre de esta película, de esta versión que Sam Arkov manipuló, se llama The Voyages at the End of the Universe. En 2017, en 2017, salta la noticia de su estreno en España en los cines Renoir de Barcelona y Madrid, tras 50 años de espera. La verdad es que no estuve atenta y se me pasó, lo confieso. Recomendación. Bueno, en la actualidad, 2021, se puede visionar en la plataforma, de nuevo lo repito, Filmín, es para todos los públicos y, a pesar de verla en este año, conserva su espíritu aventurero y su filosofía de vida, el humanismo y las ansias de encontrar algo mejor para el ser humano. Venga, os la recomiendo. Hasta otra.